Están detrás, en la tierra, antes de la hoja, y después, en el tabaco y el humo que dibuja espirales en el aire. Están, siempre están. Trabajan y anteceden cada paso remendado martillando, cosiendo, pegando y volviendo a coser. Son obstinados, desovillan, ajustan. A cada puntada le ofrecen una sonrisa. Sonríen y sus manos y el resto de su cuerpo laboran incansables. Lo hacen porque quieren, porque es también la forma que conocen del querer, o porque es su modo de tejer los días y las horas. Gracias por ver el video. Están en Moca, Moca, Puerto Rico, en la ciudad, la capital del Bundillo. Tengo 69 años que voy a cumplir. Ya prontito, no me lo celebro. Y llevo, desde que mi hija nació, 51 años elaborando el encaje del mundillo. Esta calle, que se llama Doña Maya, es la calle principal, directa. Por toda la vida es una calle donde más tejedores de mundillo hay. Todo el mundo sabe algo de tejedores. Bueno, el mundillo es el mueble. Porque la gente cuando viene, dice, voy para Moca a comprar mundillo. Pero el mundillo es el mueble. Nosotros lo que hacemos es el encaje. El encaje que se va a elaborar la pieza. Bien sea un mantel, bien sea una toda, bien sea la ropa de bebé, lo que es la funda, lo que vayan a hacer. Pero nosotros lo que hacemos es el encaje. El mundillo es el mueble. Necesitarían un patrón, que es el dibujo, que es la guía para nosotros poderlo hacer. Necesitan los alfileres, necesitan hilo de algodón, los bolillos, los bolillos. Yo era buena maestra. No sé, un día vine aquí, cuando la conocía y se ponía a hacer eso y me gustó. Me interesó y le quería que la enseñara. Y aprendí, aprendí gracias a ella. Y la araña la aprendí por ella, por María el mundo. Muchas cositas. Como esto es una cosa tan bonita y tan fina, sobre todo fina, y tras vez que es fina, esto pasa de generación en generación. Esto es muy lento. Esto no lo avance, es completamente, en una hora, avanzando podrás hacer una pulgadita o un poquito más, pero de verdad que es muy, muy lento. No para, no para tampoco. Pero ya nosotros todo hacemos porque nos gusta. A pesar que nos ayuda también económicamente, pero sentimos placer en hacerlo. Mi nombre es José Vélez, José Antonio Vélez Burlo. Tengo 40 años ya de edad. Me considero artesano artesano de tabaco, de cigarros. Se puede llamar tabaquero o cigarrero. El tabaco es una planta que absorbe muchos minerales de la tierra. Entonces, por eso es que el tabaco de grano o alimento para que, este, vuelven a nutrir la tierra. Lamentablemente. Y a mí viene una persona que me dice, ¿quiero aprender? Yo le voy a hacer la misma pregunta que me hizo mi maestro. Y ella le dice, cuando yo fui a estudiar esto, le dije, yo quiero hacerlo para mí, porque honestamente, yo soy una persona pobre y no tengo los recursos para mantener un tipo de hábito. Y me gusta. Y yo, ok, si es para ti, pues, entonces, después, con el tiempo, le digo, se acabó la venta, pues me quedé sin trabajo. Y lo salí ahí, salió la venta y ahí fue que me he mantenido. El tabaco puertorriqueño, lamentablemente, está en decadencia. Aquí, habemos dos cosas que trabajamos el tabaco puertorriqueño al 100%, pero, eh, tabaquero, per se, eh, cogemos un poco. Cuando están, cuando llaman eso de llave para tu negocio, eh, todos esos tipos de, 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 que le ponen 200 el nombre, este, yo fui, solicité. Tan pronto, yo le dije, ¿para qué era mi tipo de negocio? Le dieron que para eso no había dinero. Estás antes. Y yo di las gracias, me levanté, y aquí está. ¿Qué puedo hacer? Contra, contra una burocracia, como existe hoy día, lamentablemente, uno tiene que vivir. Como puede. Pues, esta industria, Puerto Rico vivió muchísimos años, dio mucho que hacer en el mundo, porque el tabaco de Puerto Rico es muy bien reconocido, y ahora, lamentablemente, no se vive. Hace aproximadamente como 15 años fue que llegué aquí a Guaynao, y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de empezar a trabajar el negocio para mí, porque ya trabajaba en las otras zapaterías. Y siempre me ha gustado. Es algo que, que, como que uno lo llega mal. Esclaviza un poco, pero uno, uno lo ama, de verdad. Eh, al principio no quería que mis hijos vinieran, porque como yo sabía que era algo que uno llega, que le llega a gustar mucho a uno, pues no quería que ellas dejaran de estudiar, yo quería que estudiaran, y no los quería traer. Pero un día, pues, me enfermé, y eso me preocupó, y así fue como las traía los sábados. Y ellas, enseguida, aprendieron rápido, y les llegó a gustar tanto, que están ellas siempre conmigo aquí trabajando. Pues, nosotros somos cuarta generación. El primer zapatero fue Don Solano Olmo. Él tuvo su primera zapatería en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente por ahí. Y no tan solo reparaba zapatos, sino que también hacía botas para el ejército. Este, luego de él, mi abuelo Rafael Olmo Vélez, tuvo alrededor de siete zapaterías. Y mi papá también, que se llama Axel Olmo, también tuvo su zapatería, y pues nosotros somos la cuarta, creemos. Seguimos con la generación. Bueno, en relación a las máquinas, pues son máquinas viejas, porque son costosas y muy pesadas. Y no hay mecánicos, ¿verdad? Solamente los mismos zapateros, pues, aprenden a arreglarlas. La construcción de los zapatos ha cambiado mucho. Ahora, prácticamente, yo diría como el 98% de los zapatos, por no decir casi 100, es fabricado en China. Antes, pues, los zapatos eran suelas de cuero, eran zapatos usualmente pesados y fuertes. Ahora los zapatos son livianos, con suelas anchas, más cómodos, pero duran menos. Y gracias a eso, pues, siempre tenemos trabajo. Cuando hay un olor en un zapato, todos nos enteramos y no lo tenemos que decir. Porque yo le digo, toma, Maira, haz este zapato. Y cuando ella lo coge, chaleja, haz este zapato. Más de la quiera hacer. Pero es algo que, como la pasión ya está en los otros, pues, como que no lo tratamos con asco, ni molesta, porque es parte del trabajo. Yo entiendo que la zapatería no se puede acabar porque, como los zapatos es algo que todo el mundo usa, es una necesidad. Y cada día, aunque los chinos son los que están fabricando y, ¿verdad?, con una calidad mala, cada día es necesario los zapatos. Entonces, nosotros los reparamos. Yo entiendo que esto no se va a acabar. En tiempos de guerra es cuando la zapatería sube más. En tiempos difíciles, económicos, es cuando hay más trabajo en la zapatería. ¿De dónde les nace tanta vocación de hormiga? Son minoría y sobreviven con poco o con lo justo. Conscientes de ello no se quejan, por el contrario, agradecen. Esperan, siempre esperan. Aguardan silenciosos la materia prima que transforma. Con paciencia, sin pausa. Dispersos en cualquier pedazo del país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!